Porque la vida es muy cortica, como para después uno morirse y llevarse pesos en el alma. Les mando un beso, los quiero mucho, los amo. Hola estimados amigos. Bienvenidos a su canal de noticias. ¿Por qué Jessica Cediel llora al hablar en público? Quédate hasta el final y conoce los detalles. Y si te gusta este video suscríbete y activa la campanita. Empecemos. Jessica Cediel contó llorando que su padre está en un hogar geriátrico. En sus redes contó que por las afectaciones por el Parkinson, su papá necesita mayores cuidados. La modelo y presentadora Jessica Cediel se sinceró a través de sus redes sociales sobre una situación familiar. En sus historias de Instagram contó que llevaron a su padre a un hogar geriátrico debido a complicaciones de su salud. En sus redes se mostró conmovida tras asegurar que los cuidados para su progenitor en casa no son suficientes por el Parkinson que padece. Entre lágrimas, aseguró que él está bien pero lo extraña por la distancia. Mi papá tiene una condición de salud, sufre de Parkinson. Tuvimos que dejarlo en un hogar geriátrico en donde tiene todos los cuidados porque debido al desgaste de la enfermedad, a la familia se le sale de las manos, reveló Jessica Cediel. En los mismos vídeos aprovechó para enviar un mensaje a sus fanáticos. Amen a sus familiares, entiéndase, hay que tener un corazón bondadoso y generoso. Le puede interesar, video, desenfrenada celebración de la liendra al recuperar su cuenta de Instagram. La modelo no aclaró desde cuando está su padre en el centro de cuidados, pues aseguró que solo después de un tiempo sintió la necesidad de compartirlo en sus redes. Justamente sus seguidores le preguntaban por su padre, pues Jessica Cediel suele aparecer con él protagonizando divertidas ocurrencias y había notado su ausencia. Tras los mensajes de apoyo, la modelo mostró una imagen de la videollamada más reciente que tuvo junto a su padre y contó que constantemente le envía los mensajes de sus fanáticos. Con la voz entrecortada, la también modelo manifestó, lo extraño mucho, amen en vida, aprovechen a sus seres queridos en vida. Mi papá es feliz con los mensajes que le mandan. Gracias por compartir con nosotros este espacio informativo. No olvides suscribirte y activar la campanita para más noticias. Hasta pronto. Gracias por compartir con nosotros este espacio informativo. Esto fue Bumbi Noticias. Recuerda suscribirte y compartir para recibir de manera gratuita más noticia de último minuto.